Hola a todos mi nombre es Marisol y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer estas super fáciles Las gelatinas más fáciles del mundo para este Halloween Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas y sin más vamos a ver el video Los ingredientes que vamos a ocupar en esta ocasión serán una gelatina de uva y una gelatina de limón Esta es para hacer con agua, aquí tengo 6 tazas de agua porque voy a ocupar 3 tazas para la gelatina de uva y 3 tazas para la gelatina de limón También ocuparé estos palitos, son para banderilla pero si tú no tienes con picadientes puedes reemplazarlos Como moldes en esta ocasión ocuparé vasos, estos vasos son vasos lisos de aproximadamente 200 ml cada uno Y no tienen nada, nada de relieve Como quiero desmoldar mis gelatinas ocuparé un poquito de aceite de cocina Este es aceite de canola pero puedes usar el que tú quieras y ocuparé una brochita pero si tú no tienes puedes reemplazarla por una servilleta Y para hacer los ojitos y la boca de mis gelatinas voy a ocupar un tercio de taza de chocolate oscuro Lo primero que haré será calentar 4 tazas de agua, voy a calentar 4 porque quiero 2 tazas de agua caliente para cada gelatina En lo que nuestra agua se calienta lo que voy a hacer será engrasar mis vasitos y esto es muy fácil y muy rápido Simplemente voy a poner un poquito de aceite ayudándome de la brocha por toda la superficie del vaso Y eso haré con cada uno de los vasos, aproximadamente voy a ocupar 7 y después de que ya los tengan engrasados los voy a meter al congelador Ahora si con nuestra agua caliente lo único que voy a hacer será disolver cada sobre en 2 tazas de agua como ya te lo había comentado Esto es muy fácil y pues no hay gran complicación Solo recuerda disolverlo perfectamente para que no te queden grumos feos y tu gelatina quede uniforme Con nuestras gelatinas disueltas lo siguiente que voy a hacer será poner una taza más de agua por cada gelatina O sea en total voy a ocupar como les dije en un principio 3 tazas por cada gelatina Después de que lo pongamos lo vamos a revolver perfectamente y lo vamos a dejar reposar un poquito a que se entibie nuestra gelatina Con nuestra gelatina ya más tibia lo que voy a hacer será poner en nuestros vasitos que ya saqué del congelador Hasta que cubra un tercio de su capacidad porque esta va a ser la cabecita de nuestro Frankenstein Y una vez que nuestra gelatina se vea de esta forma vas a dejar que se enfríe completamente Y después la vas a meter a tu refrigerador por unos 10 o 15 minutos a que semi cuaje Pasado ese tiempo tu gelatina se tiene que ver de esta forma Está semi cuajada o sea ya no se mueve tanto pero se te pega en el dedo En este momento es cuando vamos a poner nuestra gelatina de limón hasta que cubra pues la gran mayoría del vaso Debes de dejar yo creo como un centímetro sin llenar para que te alcance para 7 vasos Pero si tú quieres hacer más puedes hacer más gelatina de limón porque te van a sobrar unos 3 o 4 vasos de gelatina de uva Y una vez que tengas tu gelatina lista o sea se tiene que ver de esta forma ya pusiste la de limón La vamos a meter al refrigerador a que cuaje por completo por lo menos 3 horas Y ahora después de que están bien cuajadas lo más fácil que vas a hacer será jalar por toda la orilla tu gelatina Para que se despegue y gracias al aceite que le pusimos esto va a ser muy fácil no tienes que batallar nada Y así vas a hacer con cada una de tus gelatinas Vas a jalar de la orilla y después la vas a voltear y solita tiene que caer Lo siguiente que haremos será dibujar nuestros ojitos y nuestra boca encima de nuestra gelatina Y se me olvidó grabarles pero con los palitos lo único que hice fue atravesarlos por la parte morada Para simular los clavos que tiene Frankenstein en su cuello algo así Y con el chocolate lo único que tienes que hacer como te muestro en el video es hacerle dos puntitos para los ojos Y luego hacer unas grecas para que sea su boca Esto lo vas a hacer con cada una de las gelatinas si así lo quieres Si no simplemente pon el palito en medio de la cabeza y así lo puedes presentar perfectamente Esto la verdad es simplemente por gusto Pero te repito si no las quieres adornar no pasa nada igual se ven muy muy bonitas Más adelante te enseño como se ven sin caritas Y listo así se tienen que ver tus gelatinas más fáciles del mundo para Halloween Y bueno que les puedo decir en realidad sabe a uva con limón Y pues lo más difícil o lo más complicado es hacerle los ojitos Porque como es gelatina como que no se pega muy bien Pero por eso te digo si no lo quieres poner con carita es cuestión de gustos no pasa nada Miren ese les falta los ojos que se le cayeron Y hay uno que puse sin nada de carita para que lo vieran pero no lo encuentro Pero en lo que sale mi gelatina sin carita quería recordarte que si es la primera vez que estás por aquí Puedes suscribirte activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas Y si te gustó esta idea de gelatina súper súper fácil te invito también a que me dejes tu like Y comentes aquí abajito si te gustó Aquí está mi gelatina como ven no se ve mal si no le pones la carita No pasa absolutamente nada Muchísimas gracias por ver este video Espero les sirva mucho mucho Y sin más que decirles solamente queda despedirme de ustedes Cuídense mucho los quiero mucho Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video Adiós